La pareja de artistas dio algunos indicios pero fue la abuela paterna quien reveló el misterio. El 14 de septiembre, Kazoo se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a su beba fruto de su relación con su colega Christian Nodal. Y si bien son del bando de los famosos que prefiere resguardar la identidad de la recién nacida dieron algunos indicios que llevaron a que sus fans descubran cómo se llama la pequeña. Es que la artista argentina supo compartir algunas imágenes de la beba, incluso agradeciéndole un regalo a su amiga la Joaquí, pero siguió con el misterio en cuanto a la identidad de su hija. ¿Cómo se llama? Es lo que quieren saber sus seguidores. Y si bien la pareja no lo confirmó aún, algunos detalles que los músicos pasaron por alto terminó por revelar el verdadero nombre de la pequeña que tan solo tiene dos meses de vida. Los flamantes papás realizaron un tierno posteo el día que nació la niña y, junto a la fecha en que fue dada a luz, sumaron el emoji de un sol. Asimismo, desde ese mes Nodal comenzó a utilizar un collar con el signo Inca de Indy, cuyo significado es sol, con el cual fue visto en la red social de TikTok. De esa forma, muchos interpretaron que el nombre podía ser ese. Sin embargo, la abuela paterna fue quien filtró el verdadero en medio de la celebración de Halloween. Es que la mamá de Nodal confirmó el místico nombre con una serie de fotografías donde se podían ver dos calaveras miniaturas con los nombres de sus nietos. Mientras que en una se veía el nombre del bebé de su hija, en la otra, a la cual le agregó un moño se leía Indy. ¿Qué significa? Proviene de la cultura Inca y representa al dios del sol, que proporcionaba ayuda divina para las cosechas y curar enfermedades. Así que, en tanto todo indicaría que así figura la beba en su DNA, solo faltaría la palabra de Kazoo y Christian. Exclusivo. Soltera nuevamente, y discernida confesó que hombres busca, me gustan los de... doloroso. La mamá de Nicole Neumann confirmó que no irá al casamiento, y le pegó un palazo a su hija. ¡Suscríbete al canal!